... Bienvenidos a Confía Televisión. Como sabéis, llevamos meses hablando de economía y negociación colectiva. Y el último programa del año no iba a ser una excepción. ¿O sí? El 14 de mayo se empezaba a negociar el convenio de mediación. El 15 se aprobaba la reforma de la negociación colectiva. Como sospecharéis, no ha sido nada fácil. Pero el 14 de diciembre de 2011, siete meses más tarde, se aprobaba el convenio estatal de mediación. Hemos firmado por dos años un convenio que incrementa un 1,5% fijo para todos los empleados, más una variable vinculada al incremento de primas de las empresas. Y además hemos tenido otros avances en el convenio, avances en los conceptos extrasalariales. Hay incrementos en algunos conceptos de hasta un 5%. Los seguros de vida, pues el incremento está cerca de un 7%. Además, se ha conseguido un gran logro en materia de igualdad, como es equiparar los matrimonios con las parejas de hecho, en cuanto a permisos, lo cual era una exclusión que contenía expresamente el convenio de mediación. Nosotros estamos muy satisfechos con la firma de este convenio. Como te decía, garantiza por dos años el incremento de los salarios de los trabajadores. Y también se han hecho unas modificaciones en el convenio para que el mismo sea norma mínima de garantía de derecho para los trabajadores. Y algunos aspectos del mismo se han blindado, como por ejemplo las tablas salariales, para que las mismas no se dispongan en otros ámbitos de empresa y se puedan negociar tablas inferiores. El año 2011 termina con muchas preguntas en el aire. ¿Qué pasará con la Unión Camp Sabadell? El sistema financiero mundial se talmalea. ¿Cómo debemos actuar los sindicatos? ¿Cenarán juntos en fin de año Merkel y Sarkozy? De momento no queremos, ni podemos, ni tenemos por qué alarmar, porque más adelante tendremos un mapa más concreto de lo que ocurre. Y insisto en que han manifestado su intención de negociar. Luego no tenemos por qué no estar tranquilos. Debemos esperar a ver qué ocurre. Será como en las fusiones precedentes. De hecho, esta será la séptima. Nosotros siempre hemos estado presentes en los procesos para la defensa del empleo y las condiciones de los trabajadores. Seguramente esta fusión-integración será más compleja porque el tamaño es diferente, pero nuestra intención es la de negociar y encontrar salidas y soluciones que agredan el mínimo posible a los trabajadores. Hemos mantenido ya algún encuentro con la dirección de Banco de Sabadell. De hecho, pasado mañana también se van a encontrar ya con los representantes sindicales de Banco Camp. y nos han manifestado que efectivamente se producirá un excedente de plantilla sin que en ningún momento hayan concretado el número de personas. No obstante, también han planteado que están dispuestos a negociar y a encontrar medidas para dar salida a esta situación, a este excedente. Y aunque sea un ERE, no será el primero en el sector, y los EREs contienen acuerdos laborales. Y nosotros lo que intentaremos es que se establezca un acuerdo laboral, insisto, que dé soluciones no traumáticas. Por lo que sabemos todos, la plantilla de la CAM no cuenta apenas con personas mayores de 55 años. En el caso de Sabadell sí que tenemos una plantilla, tenemos como las 800 personas mayores de esta edad y, por lo tanto, es factible que se pueda recurrir a prejubilaciones, que es una salida, una solución que satisface tanto al trabajador como a la empresa. No genera tensiones laborales y yo espero que eso, si es necesario, se recurra a prejubilaciones. A principios de diciembre tenía lugar la séptima reunión conjunta de las redes sindicales internacionales de los bancos Santander, BBVA, HSBC e ITAU. A dicha reunión, que tuvo lugar en Santiago de Chile, asistieron representantes de 10 países, incluida una delegación de Confía Comisiones Obreras, lo que permitió tener una visión global de la problemática laboral y sindical en cada una de las cuatro empresas, permitiendo establecer pautas de acción conjuntas. Confía Comisiones Obreras Faciliciendo Comisiones Obreras Crecero Comisiones Obreras Mirrocos Obreras Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.